¿Sabías que, en Skyfall, podemos ver que están enseñando el cuadro de la mujer del abanico de Amedeo Modigliani al coleccionista de arte de Shangai? Y es que esta pintura, valorada en 115 millones de euros, fue robada en 2010 del Museo de Arte Moderno de París. Y, aunque se atrapó al ladrón, hasta la fecha no ha sido recuperada.